Hoy verás esto, buscar en tu canal favorito de YouTube, donde indica la mano buscar algo, un contenido, un video específico. Suscríbete para más. Comencemos, buscar en su canal favorito para el ejemplo. Para no estar buscando luego de dar a video y hacer esto, y estar tardando en el proceso de tu búsqueda, y pasar tiempo en algo que solo se puede hacer en unos segundos. Haremos lo siguiente, que es buscar usando la lupa, para no perder tiempo. Pulsan donde está la lupa, y buscan el título del video, o pista de ese canal. Solo es poner algo de lo que recuerden de lo que buscan. Y listo, una vez la encuentran ya pueden hacer lo que quieran, en mi caso usaré esta pista para el video.